bienvenidos a vuestro canal de ejercicio para mejorar la salud enfermedades y patologías y aumentar el rendimiento físico hoy toca entrenar el cool femoral sin material material necesario dos sliders una pareja de sliders aproximadamente unos 10 euros o toallas pequeñas incluso camisetas que permitan ese uso deslizante y por supuesto un suelo que nos permita el deslizamiento de una manera adecuada trabajar la fuerza desde casa puede ser un reto si no disponemos de una caja de herramientas adecuada que nos permita generar una tensión intramuscular suficiente sin la utilización de máquinas o cargas externas como pudieran ser barras y mancuernas por eso os traigo siempre alternativas como el cool femoral con tres variantes en progresión este ejercicio está clasificado dentro del patrón dominante de cadera se localiza en el grupo muscular de los isquiotibiales más correctamente llamados isquiosurales músculos que se encuentran en la parte posterior de la pierna y se trabajan habitualmente en cadena cinética cerrada es decir con los pies apoyados veamos la progresión primera variante cool femoral deslizante segunda variante cool femoral deslizante monopodal es decir con el trabajo de una pierna primero y la otra después y la tercera cool femoral deslizante invertido probadlas todas las variantes y me decís especialmente me comentáis sobre esta última debido a la mayor intensidad un abrazo y mucha salud en la primera variante apoyamos los talones en los sliders bajamos para apoyar la espalda en el suelo y a partir de aquí hacemos la flexoextensión continuada de ambas rodillas a la vez la segunda variante apoyaremos el talón en un solo slider dejamos caer la espalda para apoyarla en el suelo y a partir de aquí haremos el movimiento primero con una pierna y luego pasaremos a la pierna contraria mientras tanto la pierna que no está trabajando se mantendrá en una posición aérea con la rodilla y la cadera flexionadas en la tercera variante en vez de apoyar los sliders en los pies en los talones vamos a apoyarlo entre los homoplatos entre ambas escápulas de manera que apoyamos la espalda encima del slider y a partir de aquí haremos la flexoextensiones continuadas para poder trabajar la zona de los isquiosurales vamos a añadir una cuarta opción a la progresión que no había comentado al principio del vídeo en este caso vamos a colocar el slider en la zona interescapular De manera que apoyamos el torso en ello, como en el anterior ejercicio, y en vez de tener los dos pies apoyados, haremos una versión unilateral, es decir, levantamos una pierna y traccionamos las repeticiones de un solo lado, cuando terminemos ese lado pasamos al lado contrario y repetimos las mismas repeticiones. Gracias por ver el video.